Baisarea, la red de entidades colaboradoras para la igualdad de mujeres y hombres. Empezaré yo haciendo una breve exposición sobre el proceso que hemos llevado a cabo y espero que sea interesante y os contaremos qué es lo que hemos aprendido y qué hemos hecho durante este año y medio. ¿De dónde surge la idea? Hay varias cuestiones. Por un lado, desde Macunde habíamos identificado que los planes tenían un impacto limitado a veces a la hora de realmente cambiar la cultura de las organizaciones, que a menudo los planes también veíamos que no estaban necesariamente ligados con los indicadores de partidas, no eran lo suficientemente eficientes a la hora de reducir aquellas brechas que se habían detectado en el diagnóstico y que también el asesoramiento que podíamos hacer desde Macunde y el apoyo era limitado porque al final también contamos con los recursos que contamos y el asesoramiento y el apoyo de una a una no era necesariamente el más eficiente y podíamos llegar hasta donde hemos llegado hasta ahora. Por parte de las entidades, sí que hemos recibido a lo largo de los últimos años esa necesidad de compartir, de conocer qué están haciendo otras, de aprender de cómo se está respondiendo a retos de igualdad en entidades y, bueno, sobre todo, a pesar de haber una comisión de igualdad, en muchas entidades nos decían que el trabajo de la persona responsable era un trabajo bastante en solitario y que echaban de menos tener un grupo de apoyo, un grupo de personas de las que poderse nutrir y con las que poder compartir. Vista la situación, pensamos que la posibilidad de generar una red entre todas las entidades podía ser un instrumento interesante, una oportunidad para aumentar el impacto que los planes tienen en las empresas, bien hacia adentro y bien hacia afuera, como ha dicho Izaskunla, en Daida. Y, bueno, con esta idea en mente decidimos embarcarnos en este proceso que comenzó el año pasado, en mayo. ¿Quiénes son las entidades o quiénes somos las entidades y personas que estamos en el proceso de construcción de Baisarea? Pues todas las entidades colaboradoras, que así lo desearon cuando se invitó, se dio la convocatoria y, bueno, las entidades colaboradoras que además quieran dar un paso más, porque al final ser entidad colaboradora es un compromiso que tenéis para impulsar la igualdad hacia vuestras personas trabajadoras, en lo que les influye a ellas y en vuestro compromiso en la prestación de los servicios y vuestra relación con el entorno. Pero estar en Baisarea o participar en el proceso de construcción de Baisarea requiere un compromiso extra. Y durante este año y medio habéis estado en entidades que habéis decidido dar ese paso adelante, como dice a veces también Izaskunla, dar ese paso adelante a favor de la igualdad. En Macunde, por supuesto, en este momento, y, bueno, luego ha salido a lo largo también de todos los trabajos que hemos realizado y reuniones que hemos tenido y jornadas, ha salido la necesidad de que liderara de algún momento en este momento, ¿no? Pero es una cosa que queremos trasladar, es que es un liderazgo compartido y que el recorrido que estamos haciendo va a depender de todas y cada una de las entidades que decidan dar ese paso adelante, ¿no? Para Macunde, además, pues es un proyecto en el que tenemos muchísima ilusión, ¿no? Además de haber contado desde el principio con la asistencia técnica de la Berría, una cosa que no es tampoco anecdótica es que la directora, Izaskunlandaida, pues ha venido a todas las reuniones que ha habido, excepto aquellas que eran de grupo de trabajo. Y, bueno, eso ha sido muy valorado por todas las entidades, ¿no? Porque no es habitual que la directora de una institución pues participe en todas y cada una de las sesiones que estaban abiertas para las entidades. Y ahí, pues bueno, yo quiero agradecer en lo que me toca que trabajo en el área de programas y formación el empujón, el impulso y la ilusión con la que apoyas este proyecto. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque cada una de las entidades que trabajamos a favor, cada una de las personas que trabajamos en las entidades que están aquí representadas o que habéis venido, pues de alguna manera tenemos como... ¿no? Nos gustaría tener ese respaldo que yo sí que siento que tenemos en EMACUNDE, ¿no? Las personas que trabajamos en este ámbito. Como os comentaba, empezamos en la segunda mitad del 2016 y lo que hicimos fue diseñar un proceso participativo para ver lo que podían ser las bases, los objetivos y la forma de gestión de la red. Se elaboró una encuesta inicial que se envió a las 78 entidades que eran entidad colaboradora en aquel momento y les solicitamos información pues de tipo general sobre su trayectoria, otras redes, el interés que podían tener en participar en la construcción y posteriormente cuando se creara la red en todas las actividades que se programaran y la disponibilidad pues también de recursos y de tiempo, ¿no? Después de analizar lo que fueron los resultados de aquella encuesta, pues una de las cosas que unía a todas las entidades era que tenían un fuerte compromiso a favor de la igualdad. Realmente estaban dispuestas a poner por lo menos la participación de las personas responsables de igualdad en las actividades que se organizaran y a contribuir. Y por otro lado nos decían, pues bueno, que querían lo que de alguna manera ya habíamos estado escuchando previamente, ¿no? Que querían intercambiar experiencias y conocimiento con entidades de otros sectores, querían buscar ideas para nuevos planes, conocer otras empresas. En general la palabra que salía era intercambio, ¿no? Intercambio y conocer otras actividades y poder tener más incidencia con el trabajo que estaban realizando en el ámbito de la igualdad. Cuando les preguntábamos qué necesidades tenían o qué necesitarían para poder participar o cuál sería su disponibilidad, una de las cuestiones que salían era que no podían disponer de tiempo para reuniones presenciales. Entonces, a partir de ahí demandaban de alguna manera que hubiera una plataforma, un espacio virtual en el que poder compartir y conocerse. Y desde el principio, pues elaboró lo que fue el blog de Baisarea y, pues bueno, ha sido el lugar de encuentro, ha sido el lugar a través del cual hemos conversado, en el que nos hemos informado y en el que hemos participado, además de algunos encuentros y reuniones presenciales en grupos de trabajo que os voy a contar. Esta es una fotografía del primer encuentro que hicimos en Vitoria. Nos dejó la sede Curroja Álava. La verdad es que a lo largo del proyecto vais a ver cómo han ido colaborando muchísimas organizaciones, entidades colaboradoras. Y en ese momento nos ofrecieron las instalaciones, participaron, tuvo lugar el 21 de septiembre del año pasado y el objetivo era presentar el plan de trabajo del 2016 y lo que podría ser el proceso de creación de la red. En aquel momento teníamos claro que la red tenía que ser de todas las entidades, no podía ser la red de Macunde, porque entonces, si no, pues era mejor organizar un programa de formación, invitar a todas las entidades que se sentaran y que escucharan a lo largo de uno, dos, tres años formación sobre diferente tipo de cuestiones. Pero nos parecía que eso no podía realmente ayudar a generar red, porque la red se genera en la medida que tú participas y estás en un escenario más o menos horizontal, no estás siempre esperando a que la información y todo te llegue. Una de las cosas que la red ha intentado a lo largo de este tiempo es generar en las personas que se den cuenta de la capacidad que tienen de aportar. Y en la medida que tú compartes con otras personas, pues te das cuenta que lo que a ti te parece una cosa sencilla, que ya llevas un montón de años haciendo, hablaba con una entidad el otro día que presentó además una buena práctica la semana pasada, el día 6, decía, es que esto no lo hemos puesto ni en el diagnóstico ni en el plan, porque es la parte de nuestra cultura y lo llevamos haciendo desde tiempos inmemoriales. Y a mí me parecía que era probablemente una de las mejores prácticas de conciliación corresponsable y de gestión de todas las necesidades que podemos tener las personas, o sea, lo que es centradas en la vida, y no solamente en lo que es tener niños, niñas, y la persona en el centro, en el centro del trabajo, en el centro de la vida, de la organización. ¿Qué más? Contamos con Sara Ibarrola. Sara Ibarrola, además, lo que hizo fue animarnos y nos dio un montón de ideas en esa jornada sobre qué cosas le parecían a ella que podían ser importantes. Una de las cosas era que decía, si tú estás en una red, tú avanzas, pero también avanzan otras entidades contigo. En la medida en la que tú avanzas, otras avanzan contigo. Pensaba también que la red podía ser una oportunidad, una herramienta estratégica para poner el valor de la igualdad en el centro de las organizaciones. Y esta es otra idea que va a seguir apareciendo a lo largo de todo el proceso. Y luego también habréis escuchado la necesidad de poner la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras políticas y en el centro de nuestro trabajo, que también enlaza con lo que estaba diciendo Leire García, y que a mí me ha hecho bastante ilusión, aunque lo conocía, escucharlo, que desde la universidad no solamente se habla tanto en términos de competitividad y de retención del talento, sino de nuevas formas de hacer y que los antiguos paradigmas ya no nos sirven y que es necesario cambiarlos. No solo por justicia social, que también, pero porque ya no funcionan. También señaló que la ética y la solidaridad debían formar parte de nuestra forma de relacionarnos y de trabajar. Y tuvimos la oportunidad de escuchar a Orchada, a Arapesa y a Zeta Procesos Participativos, que nos contaron qué experiencia habían tenido en otras redes, qué les había aportado y qué pensaban que podía aportarnos la construcción de una red de entidades colaboradoras. En la jornada también se explicaron los canales de participación y las siguientes formas de participar. Los siguientes grupos que se iban a formar. Se crearon tres grupos de trabajo. Hubo tres reuniones presenciales para permitirnos reflexionar sobre diferente tipo de cuestiones que teníamos que abordar si queríamos crear una red. El primer taller se llamó Estrategia. Tuvo lugar en el hostel BBK, que está gestionado por la Antegui Batuac y contamos con la dinamización de Hidoya Postigo. Ella es fundadora de Emocional Fábrica y con ella, sobre todo, trabajamos qué tipo de red queremos tener, cuál es la visión del futuro de Baisarea, qué fortalezas tenemos. La mayor parte de las aportaciones giraron en torno al interés por intercambio de ideas, la necesidad de visibilizar la red y tener un mayor impacto, de que fuera un lugar de crecimiento personal y de crecimiento colectivo. Y, bueno, la verdad es que nos quedó algo pendiente, que fueron los valores, pero, bueno, sobre eso luego nos hablará Loura Echeverría, que tiene que ver con el documento de compromiso y quiénes somos, ¿no? Y eso que nos quedó pendiente, pues luego después ha trabajado en el grupo motor que nos va a contar también Arantxa Núñez. El segundo taller fue el taller de experticia. En el taller de experticia invitamos a participar a aquellas entidades que prestan servicios de igualdad, que pueden ser consultoras homologadas o no, porque entendíamos que, bueno, que ese igual mayor expertise en la materia podía ayudarnos a identificar lo que podría ser el primer producto común a elaborar entre todas las entidades, que sería algo tangible, un resultado a obtener en un tiempo relativamente corto de tiempo, pero sobre todo que nos ayudaría a hacer equipo, ¿no? Entonces, bueno, costó bastante identificarlo. En aquel momento contamos con Igor Aedo, que él es el director del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la UPV, y él sugirió que podía ser interesante pensar en cómo influyen las normas de género en las organizaciones, ¿no?, en el ámbito empresarial. Y a raíz de ahí, más luego, información que obtuvimos a través de los cuestionarios, pues surgió, bueno, la idea, ¿no?, de generar esta herramienta de cultura organizacional igualitaria que nos va a contar, y quizás fue un recalde luego. Entonces, bueno, todo tiene como su recorrido, ¿no? El tercer taller fue el taller de gestión para la dinamización del mismo. Podemos contar con Yone Martínez Falacios. Ella es doctora y profesora de la UPV y es especialista en participación. Y, bueno, con ella lo que hicimos fue trabajar lo que es la identificación de actores, actrices, roles, recursos, normas y procedimientos. O sea, todo lo que tiene que ver, de alguna manera, con lo que va a ser también, pues, el modelo de gestión que nos vas a contar también tú, Arantxa, luego. Y, bueno, luego, uno de los resultados de lo que fue ese taller, bueno, fue que realmente había bastante consenso sobre quiénes tenían que formar parte de la red, cómo entrar, y, bueno, y también, pues, las formas en las que, en qué casos, pues, habrían de abandonarse, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados del 2016? Pues, bueno, hay una idea a fuerza que, digamos, que atraviesa todo el proceso y que está ligada a la necesidad de que la red impulse la igualdad como valor estratégico en nuestras organizaciones. O que nosotras, en cada una de nuestras organizaciones, apoyándonos en el peso, en la fuerza de la red, pues, consigamos situar lo que es la igualdad como ese valor estratégico, ¿no?, sobre el que proyectarnos, ¿no?, hacia adentro y hacia la sociedad. Respecto al liderazgo, como he comentado antes, pues, todavía es verdad que a Macunde se la ve como la entidad responsable de suministrar los recursos, tanto para la consolidación como para el desarrollo de la red. Y hay varios elementos que aparecen, pues, como... que son lo que sería la visión de futuro, ¿no? Por un lado, la red como un lugar de apoyo, de enriquecimiento, de apoyo mutuo, de confianza, para cobrar también protagonismo dentro y en nuestras organizaciones como actrices y actores importantes a favor de la igualdad. La transversalización de la igualdad, que tiene que ver con constituirnos en una entidad, en un grupo de entidades, en tener esa incidencia, ¿no?, más allá de lo que personas individuales podemos hacer, ¿no? Y personas individuales y empresas, ¿no? Ser ese referente, ¿no? Igual de cambio hacia un modelo diferente, ¿no?, que nos hablaba también Leire, y de, bueno, pues, en qué medida igual podemos cambiar normas, igual hacia afuera también, como un grupo de presión, pero también hacia dentro de nuestras organizaciones, con apoyo de los planes y de otras cuestiones que, bueno, que se pueden trabajar y que tienen que ver con ir más allá de la norma, ¿no?, y generar, en nuestras propias entidades, generar normas y formas de actuar que sean prescriptivas, que superen la normativa actual y que nos permitan, pues, bueno, ir más allá, porque a nadie nos prohíbe, ¿no?, ir más allá de lo que marca la norma, ¿no?, para garantizar derechos. Otra de las cuestiones también, pues, era transgresión, que tiene que ver un poco también con lo que estaba comentando ahora, con atrevernos a salir de nuestra área de confort y a experimentar y a innovar, y la vocación de expansión. Claro, no queremos quedarnos en las entidades que ahora somos, ¿no?, nos gustaría llegar a todas las que son colaboradoras y que más se unan a nosotras, ¿no?, esta idea de generar marea, de generar un grupo, de generar opinión, de generar incidencia. Bueno, durante el 2007, ¿qué hemos seguido haciendo? Pues, bueno, lo que hemos seguido ha sido avanzando en lo que es el proceso de creación. Como veis, es un proceso que, o sea, la creación es proceso porque no es algo que ha aparecido desde el principio, sino que realmente durante este año y medio lo que hemos trabajado es de construir entre todas y todas, ¿no? Y al final, pues lo comentamos, hubiera sido más fácil sentarse, ¿no?, unas personas, empezar aquí a redactar todo, lo que vais a ver que van a presentar mis compañeras, pero, bueno, nos parecía que realmente si iba a ser una red, tenía que darse este proceso de participación y, bueno, y que todas las entidades, en la medida en la que fueran viendo lo que estábamos haciendo, pues fueran capaces de comprometerse, ¿no?, de corazón, ¿no?, en el proyecto, ¿no? Se dieron, tuvimos, bueno, organizamos tres jornadas en tres territorios históricos para presentar lo que sería el plan de trabajo para el 2017 y, bueno, para también vernos otra vez y también proponer cuáles podrían ser los canales de participación y, bueno, y las formas de participación, ¿no? Vamos a ver que 57 entidades dijeron que sí al proceso a participar nuevamente y, bueno, veis que hay un peso mayor pues entidades por un lado públicas, entidades del tercer sector, entidades de consultoría a favor de la igualdad, pero que, bueno, que ya va habiendo cada vez más entidades, pues, de otros sectores industriales, ¿no? Y algunas que no están aquí y que son, pues, de sectores también industriales que esperamos, así como las nuevas entidades colaboradoras a las cuales se les va a entregar la placa hoy, pues, bueno, que una vez que conozcan un poco más el proceso que hemos llevado a cabo y lo que puede significar la red para esas entidades, esas nuevas entidades, pues, que se animen también a participar. Aquí, bueno, podéis ver una de las cosas que vimos también que nos parecía que era muy importante y que tenía que ver con conocerse y utilizar esta vez el blog, ¿no? Por lo que no podíamos, por esta cuestión de que no podíamos reunirnos tanto como nos gustaría, ¿no? Que eso nos pasa incluso, pues, con amigas y con amigos, ¿no? Siempre tienes estas ganas de juntarte una vez que te has visto, pero luego, pues, extiende mucho el periodo, ¿no? Entonces, entre periodos que nos hemos reunido una de las cosas que hemos hecho ha sido crear dentro del blog un espacio que se llama Aracus Leyoa que es como, bueno, un escaparate en el que las entidades, pues, bueno, compartamos una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, a través de un cuestionario de Google enviamos a todas las entidades una serie de, pues, de preguntas, ¿no? Queríamos conocer, pues, cuál era la actividad principal, cuál era su objetivo este año de igualdad, algo que habían ellas realizado a favor de la igualdad, algún tipo de experiencia que, pues, les gustara compartir, cuál era ese, ¿cómo llamarlo?, reto mayor que podían tener para promover la igualdad en sus organizaciones y, bueno, dos características que debía tener, pues, una buena práctica, ¿no?, según... en su opinión, ¿no? Entonces, bueno, analizando, pues, lo que son todos los resultados, pues, vimos que había unos puntos coincidentes y complementarios entre todas las entidades, ¿no? Y decimos, digamos, como una especie de bloques temáticos sobre los que luego posteriormente trabajar en el encuentro, en el segundo encuentro de Baisarea. Y, bueno, esos bloques fueron conciliación y corresponsabilidad, empoderamiento, formación y sensibilización, un nuevo plan de igualdad, recursos, servicios y productos y transversalidad y presencia de mujeres. No sé si he repetido alguno. Bueno, el caso es que, ya para terminar, lo cual os decía, ¿no?, que durante este año, sobre todo, este último año y medio, lo que hemos hecho ha sido, pues, bueno, un esfuerzo y nuestro interés y nuestro compromiso ha ido ligado sobre todo a que nos podamos conocer todas las entidades y que nos conozcamos, porque si no te conoces, es muy difícil confiar, es muy difícil participar, es muy difícil aportar, es muy difícil mostrar una vulnerabilidad de, pues, no sé hacer esto, pues, no puedo hacer esto, ¿no? A veces me utilizan a mí, bueno, me utilizan. Es que me dicen, Ani, ¿y tú conoces alguna empresa que pueda hacer esta, que tiene alguna clave para poder intervenir en esta situación? Y digo, pues, mira, yo creo que tal empresa podría decirte, ay, pues, le puedes preguntar, y digo, ay, pues, ¿por qué no le preguntas a través del blog? ¿O por qué no le escribe eso? Intentar que las comunicaciones y las conversaciones sean un nivel horizontal, porque, en realidad, yo no conozco todas las cosas, cada una de vosotras sois las que mejor conocéis y cada uno de vosotros sois las que mejor conocéis vuestras prácticas, y a veces lo que nos sucede es que no nos damos cuenta del valor que tienen, ¿no? Entonces, aquí, a través de, digamos, el trabajo de este año y medio, es lo que hemos intentado, y lo hemos intentado, pues, bueno, para elaborar unos materiales y unos documentos que vamos a presentar, que tienen que ver con quiénes somos, a dónde vamos, con quién vamos, cómo vamos, y, pues, como decía antes, ¿no?, pues, lo que tiene que ver con quiénes somos y nuestro modelo de compromiso, cuáles son nuestros valores, va a Loura Echeverría, que, a ver, ¿qué es aquí, aquí? La chuleta. Loura Echeverría, va a ver, contatutuko digu, Loura Echeverría iradik, bera da, socióloga ikasketaz, eta berdintasunean, alkulari lanean diardu. Eluia, alkularitza, 2000 asortzitik, orainarte. Bertan, berdintasune initateko, koordinatzailea da, egun. Orkestu Kodut, Beste Gustier, os voy a presentar también, ¿vale?, y así ya os doy paso. Después hablará Arantxa Núñez, ella nos hablará sobre los criterios de incorporación y salida, sobre modelo de gestión, estructura, roles, bueno, fundamentalmente, sobre trabajo del grupo motor. Espera, me estoy confundiendo, no, 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 espera, espera, espera. Loura, Loura hablará sobre el grupo motor y sobre el modelo de compromiso y quiénes somos, un poco, y a dónde vamos también, todas esas cosas. Luego tú hablarás sobre el modelo de gestión, el modelo de gestión, entradas, salidas, participación, tal, y luego, y Zaskun Recalde, que te, bueno, no te he presentado a ti, ahora, perdón, estoy un poco como liando. Bueno, a ver, Arantxa, ahora te presento. Feminista, desde 2010, trabaja en Aguinchari, es responsable de la Comisión de Igualdad, técnica en el servicio de atención 24 horas a víctimas de violencia de género y la estructura de apoyo técnico de la cooperativa. Máster universitario en intervención en violencia contra las mujeres y técnica de igualdad, experiencia, además, como técnica en el Ayuntamiento de Zaldívar, en el 2009, en consultoría de género y como investigadora en estudios sobre violencia de género y menores. Además, ha realizado el estudio subvencionado por el Macunde por responsabilidad, valores y género y el informe de cifras entre la situación de mujeres y hombres de la CAE en el 2012. Y bueno, tú nos hablarás, ya tengo miedo de decirlo, del modelo de gestión. Y finalmente, Itascon Recalde, ella es de Subieche, ella es licenciada en Derecho, es coordinadora del área de promoción de la asociación Subieche y forma parte de la Comisión de Igualdad, de esa entidad. Además, bueno, no sé si sabéis, seguramente conocéis que Subieche es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja atendiendo a personas en situación de riesgo o exclusión social. Y que en la actualidad, bueno, se encuentra finalizando su segundo plan de igualdad y a las puertas de elaboración del tercer plan. Y bueno, ella nos va a hablar de la herramienta de cultura organizacional igualitaria finalmente. Al final, con ella cerraremos este panel. Así que nada, ahora, Lour, la iré a su nea. Espera, aterra con Ais de Méndiz. Vale. Gracias. Eta ala, sarea sortu berritan, beharrezko ikusitzen elementu batzen, talde motor bat sortzea. Talde motor bat sortzea, batez ere, asiera batean, sarearen onarriak lan duko zituena. Hane mirenek esan duen bezala, 2000 masiaregintziren lanketetan ikusitzen beharrezkoa, onarrio hoiek lanzea, eta onarrio hoiek jaso zidean, zirela batetik sareko kide guztio sinatuko genuen kompromiso dokumentu bat sortzea, eta bestetik beharrezkoa zela baita ere, zehaztea sarearen antolamendua zein izango zen, funtzionamentua eta sarekideon rolak zein zuki izango ziren, eta barordun bizeregin nagusio jeirantzuteko sortu zen nolabatxe, sortu da, nolabatxere aurten, aurten gokanean talde eragile bat. Egia da, onarri hauek lan du litzakela emakumeek bere kabuz, danen mirenek esan duen bezala, eta gero sarekideokin kontrastatu, baina egia da baita ere, sortu nahi duguna uksare banden neurrian, importantea zela ere, implikatzea beste sarekideokere egiten genuen lan horietan, ardurakartzea algen nuen neurrian, eta hortik dator nolabait ere, talde eragile hau sortzeko proposamena, beti ere, emakundek lideratuta eta kasunetan eraberrianen lagunte izan du prozesu guzti hau gidatzeko. Horretarako talde eragilea sortzeko emakundek irizpidatzuk zehaztu zituen, ba, batez ere, esare talde eragile horretan horrezkatu zitezen, enpresa ezberdinak, tamain ezberdintako enpresak, sektore ezberdintako enpresak, ikuspegi ezberdinak ere ekartzeko talde eragile horretara, etz edin izan zerbaitola monolitikoa, ez? Eta horregaitik emakundek zehaztu zituen talde eragileari osatzeko irizpide batzuk, dukemen diapositiban ikusitazke zuenak, bai, bermatzeko nolaitere talde eragilearen aniztasuna. Egia da, talde eragilea aurrikusitzen zazpi pertsonako talde bat izatea, baina hogeita seierakundek adiraz izuten interesa talde eragilean parte hartzeko. Orduan, emakundek alde zaurretik lan duzituen irizpide hori eta non jarrituta, autatu zituen talde eragileko kideak, eta hauek izan gara aurten talde eragilea osatu dugunak. Or, diapositiban ikus dizake zuen hortzugaren, eta zer aipatuko ditut ba talde eragilea osatu duten pertsonak. Egon da Alejandro Nahia Transporte Espesakoa, Arantxanuñez Agintzariko Pekoa, hemen ondoan daukadana, Leire Armentiai Birtual Uarekoa, Marijegil Belota Itelazpikoa, Mikel Izagirra Elektra Bitoriakoa, Hanemiren Hernández bere emakundetik, eta esan duen bezala, eraberrian aditu da emakunderi prozesu honetan laguntzen, eta eraberrianeko maitan eurbi eta eta mal luzi hordiare aditu dira talde eragilean. Eta, azken nini nironi ere, lurretxe berria elu jarraukularitzatik. Esan beharra dago ere, hanemiren ekaipatu duen bezala, Jone Martinez izan dela nola baitere, aurtengo talde eragilea dinamizatzea zarduratu dena, eta izugarezko lan egin duela. Tordun, hemen ez dago bere izena ustez, baina nik ustez rekonozitu bar diegula bere lan ere, izugare izan delako, Jone Martinez da EHUko zientzia politikoetako irakaslea, eta ikerlari feminista. Hortaz, esan bezala gu izan gara aurtengo talde eragilea osatu dugunak, eta esaten dut aurtengoa ze plantea mentuada, talderagileko kideak txandakatzen jutia. Bai, ez izatea talde bat, finkoa, eta urte askotane irango duna, izeketak kideak txandakatzen jutio, piskat taldea freskatzeko, ikuspegi berriak inkorporatzeko, eta hola baita ere hamodu bat, sarek idion implikazia areagotzeko, ez? Talderagiletik, alik eta enpresagien pasazortaz, inderesa balin baukazu, etalderagilean parte hartzeko, baurerantzean ere, aukere izango ez zue. Asien esan dudan bezala, talderagilea sortu da aurten, bizeregin nagusi, nagusi dieran zuteko. Bat da, kompromiso dokumentu bat lanzea, sarekide guztiok sinatuko duguna, edo batekin gu duguna, kompromiso dokumentu horrekin. Eta, bigarren langintzagen nuen, sarearen funtzionamentua, antolaketa eta zehaztea. Nik, lehenengo laneko, ezaugarren nagusiak aurkeztuko izuek, kompromiso hereduarenak, eta ondoren, arantzataldera gileko kideak, azalduko izuek egiago, bigarren lanketa horrek, eman duena. Asteko, kompromiso dokumentu hori lantzeko, asteko egin genuen azen, bestelako kompromiso hereduak aztertzea, eta azterketa horretan oinarrituta, zehaztu genituen, edo adostu genituen, gure kompromiso dokumentu horrek izanbarko lituzken, ezagarriak. Bai, eta gure ustez, importantea zen, gure kompromiso dokumentu horrek, lau ezagarri hauek, izatea. Batetik ikusten genuen, izanbartzula, zehozer, laburra, eta zehozer, argila. Bestetik ikusten genuen, baita, dokumentuaren izkera, importantea zala, urbila izate, izkera urbila, eta ulertera ze izanbartzulea, izkera kere zintzulea izan, oso izkera teknikoa, edo akademikoa, ez, izanbartzulea izkera, ulerteraz bat, baina, era beren sortu negin un dokumentu bat, izera serioa zeukana. Bai, ba, serio tasuna transmititzen zuenare, ez da, garantzitsua, dokumentu garantzitsua bat. Bestetik, ikusten genuen dokumentuak, nahi genuen izatea, izera politikoa. Izera politikoa, ez izatea dokumentu bat, izera juridikoa, edo teknikoa zeukana, soilek. Izera politikoa, zerratipos, nabarmentzeko ere, berdintasuna, arazo politiko badela. Bai, eta hori ere, argi genu kaneta. Azkenik, iruitzo zitzaigun, intezgarria dokumentuak, bizatizatea, zati bat, aurkezteko baixarea zer den, eta beste zati bat, kompromisoak jasoko zituena. Bai, ordun, behin, ezagarria hueka adostuta, ez zitzaigun, gehiagikoztatu, ezagarria hueka adostegi esan, adostasunea, ondia, zegoen onenguruan, ba, behiatu gara, kompromiso dokumentu batera ikitzen, ezagarria hue, erantzun godienan, nola, baitu. Emaitza, bai, emaitza, zein izan da, bai, hula, dokumentuak esango nuke, iru zati nagusi dituela, zati batean, jasotzen du, bai sarea, nortzuko osatzen dugun, eta zel buru dituen, hori da, sarrera edo, bigarren zati batean, jasotzen du, sarea osatzen dugun, entitateok, hartzen ditugun kompromisoak, gure entitateen barruan, edo gure entitateetan, berdintasuna sustatzeko, bai, kompromiso, orokorrak berdintasunarekiko, entitate bakoitzarenak, eta badago, beste irugarren zati bat ere, kompromisoak direnak, baino, kompromisoak oso lotuta, sarean parte hartzearekin. Hau da, ze kompromiso mota, badibidez, enpresa bakoitzak, izendatu barko du, solaskide bat, sarean parte hartzeko, ordezko bat, parte hartu barko du, edo kompromiso hartuko du, parte hartzeko, baketetan, material edo praktika, interesgarria, kompartituko dituta, barte bat, ez kompromisoak baitere, baino, ja, izkabatzarearen, dinamikari, ekarrita. Egi esan, ez naiz, orain ez dizu, eta zalduko kompromiso dokumentu guztia, zertzela nagusi batzuk bakarrik, eta, interese izango bat zenute, dokumentu osoa ikusteko, sareki ideak zeatenak, blogean zintzilikatuta dago, eta sareki ideak etzatenak, eta interesea izan dezakezuenak, komunikatu eta pentsatzen dut, ez da larazurik izango, dokumentua helarazteko. Eskabatzaltzeagatik, bigarren zatia, dokumentuaren bigarren zatian, jasotzen ditugu, entitate bakoitzak hartzen dituen kompromisoak, bere entitatearen baitan, berdintasuna sustatzeko, ez, kompromiso horiek. Eta kompromiso horiek, zertzeko, njarritu gara, nazio batuen erakundearen prinzipiotan, onu muhereseen zazpi prinzipiotan, eta horiek ekarra ditugu gure realitatera, tegindegu, prinzipioiek egokitzeko ariketa bat, baino, prinzipio horietan onarritu geha, tazatik prinzipio horietan dezbestea zutan, bau, ikusi genulako, ikuspeginti herrala zeukatela, oso tasun bat jasotzezutela, eta gainean modu argi, eta labur batian. Baita, ordu niru itu zitzizkigun, gugna egen unorretarako, egokiak izan zitezkela. Hor, dituzue zazpi prinzipioriek diapositiban. Gerogea da, prinzipioak osoro korrak edo astraktuak izan deitezkela, eta hindugarik eta dokumentuan prinzipioetako bakoitzak garatzeko edo desarrollatzeko, eta prinzipioetako bakoitzak azpi prinzipioak ditu. Laguntze dutenak, zehazten gehiago, zertazari garen, edo ze kompromiso mota, eskatzen diegun, sarean parte hartzen duten, entitatei. Eta esan bezala, ba, bueno, prinzipioak zazpidia, baina azpi prinzipiokin, ba, gero bai, ba, dokumentua, ba, gehiago, osea, zabaitxamarrada, eta hor du, orain denes hartuko azpi prinzipioak azaltzera, bai, azalduko izkitzuet bi azpi prinzipio adibide moduan, izan zitezke nago, izan zitezkeen beste batzu, baina, bueno, iru itu zaizkidalako indesgarriak izan deitezkela. Ez da baidarako ere eman dezakete, eta gero nahi behizuek komentatu baino, segure hartene esan, hori ninguren etalderaginen ez da baidat izan dugu, baina, bueno, adibide modura, bi azpi prinzipio azalduko izkizuet, hau da bat, nekonturatu diapositibankaron, gaztelani azneukala, hemen irakurriko eta euskeraz, eta esate genuen bat ez ere, emakume eta gizon guztiei soldata duina horraintzea, eta balio berdineko lanaren truke, soldata eta onura berdine eskaintzea, emakume naiz gizonei. Hau da, batetik, soldata duina, soldata duinaren gai asartzen dugu, eta bestetik, balio berdineko lanaren truke, soldata berdina. Eta horrarik gara esaten, balio, balio berdineko lana, eta ez lan postu beragatik, soldata berdina, zehoi bai uste dugu, ere ala izan bardula, baina iru izan gula, neko asumitu da dago, lego, neko nartu da dago, lana berdina gatik, edo lan postu berdina, soldata berdina jaso berdula, emakume eta gizonek, baina bai, berdiskator, sarturnegen un elementua balioarena, zeirutuz daigu, gure balio sistema zalantzan jarri behar dala, eta horrekin lotuta dagoen ere, lan moten jerarkia hori ere, zalantzan jarri behar dala, batez ere, feminizatutako sektoreak, eta feminizatutoko lanak, oso gutxi etxita daudelako gaur egun, hemen bizkaian gaudela gaur, aribez zaintzaren, ere mohan posa dibidegarbi adukaguez, ba, zaintza, pertsona adinekoen, eta menpekoen zaintzan, lan itenduten, lan orde indua itenduten, emakumeak egin barri zanduten greba, soldatadine alortzeko, ez hor dut, pixkat honekin, agerian jarri nahi genunazan, zalantzan jarri behar hori, balioen sistema nagusia edo gemonikoa, lan moten harteko jerarkia hori, eta lan guztiai, daukaten balio soziala, aitortu gertzaela, eta horrekin lotutako ere, ordein saria eman. Hau da, azpi prinzipio bat, hau da, beste azpi prinzipio bat, nahi genu lakono ere, ebidentziatu edo nabarmendu, egia da, gure ekin zarearena, bat ez ere bideratuta da gola, enpresetara, eta lanmerkatura, ez, hori dela gure, nola bat eira egiteko esparrua, nagusiki, baino, nabarmendu nahi genun, guke lanmerkatuaren ere muan, eta gure enpresetan, aldaketak, ekarri, eginei baditugu, ezin degula ere, alde batera utzi, esparru privatu, deitzen zaion hori ez, etxeko esparrua, familiarena, komunitatearena, lagun hartekoa, hori erabat, lotuta dagolako, lanmerkatuko egoerarekin, pixka bat, txamponaren beste alde hori ere, agerian jarri nahi gen dun, jakin da, horrela, zuzenean eragiteko ez dauka gaga gula, inbestegaitasunik, enpresotatik, nahi zetatzea harka eragin dezakegun, ez, adibidez, gizonen erantzunkietasuna, edo korresponsabilitatea sustatzea, badan modu bat, esparru horretan gertatzen denean, eragiteko ez, baino pixkat, agerian jarri nahi genuz, eta, bueno, gu egia da zentatzen gara lanmerkatuan, eta enpresetan gertatzen den horretan, tabaiz ere atik zaiatuko gara horre eragiten, baino zinegu gaztu, errealitatea gualdatu nahi badugu, beste errealitate horri ere begiratu behar digugula, eta horre ere eragin behar dela, ez, ba, feminismoak irakatxi digun bezala, pertsonala politikoa dela, eta hori ere esparru politikoa dela, publikoa dela, eta horre ere eragin behar degula. Horregatik ere azpi prinzipia usartu gendun, eta, ba, bukatzeko, asineiz talderagilearekin, eta talderagilearekin bukatu kodet, bat ez ere, azaldu nahi nizuen, zer izan da neretzako talderagilean parte hartzea zebai, izan da oso esperientia positiboa, eta, uste, balio izan, ba, neretzako talderagile izan da espazio bat ikasteko, ikasteko batetik, talde txiki haizan da, baina osoan itza izan da, osea, talde eragilean parte hartu dugu, enpresa oso desberdinak, baita ere makundek, eraberrianek, jone martin zbalazio dinamizazioan, eta horredu nizan da, ikasteko espazio bat, bai, beste erakunden gandik, beti balio izulako ikuspeia irikitzeko, beste enpresetan egiten dena ezagutzeak, eta moduak ezagutzeak, eta bestetik ere bereziki, jone martin zendinamizazioak, aukera mandigulako, beti, ozein lanketa egiterakoan, beti ekarri izan du, ispiraziorako materiala. Orduan, edukietan sakontzeko, eta ikasteko ere, balio izan digu, oso interesgarri izan da, eta bestetik, beti erabilitetu ere lanketak egiterakoan, teknika eta metodologia berriak. Orduan, gauzak egiteko moduetan ere, ikasteko balio izan digu. Bestetik, izan da espazio eroso bat, eroso bat, guztura lan egiteko espazio bat, oso girona izan digu gure artean, eta lasa eta konfientzan lan egiteko aukera mandigulako, egilezan anka sartzeko bildurik gabe. Bai, eta azkenik, izan da, eskerroneko espazio bat, eskerroneko espazioa, gure lana, ez, aitortu zaiguna, eskertu dena, bakoetzen erritmoak ere errespetatu ituena, eta oso ondo zainduak sentitu gara. Orduan, ba, bueno, eskerrik askoanen biren zuri dagoekizunagatik, eta, boixen edaldetik, orain, izaran txari pasako diod, ba, bigarren lanketa zaldezan. Eta. Kaiso, bueno, yo voy a hablar un poco del modelo de, digamos, del modelo de gestión, es decir, un poco derivado de lo que nos ha estado comentando Lur, de esas dos sesiones en las que trabajamos un poco el grupo motor, pues bueno, avanzar un poquito más en aquellos mínimos que ya durante 2016, el grupo un poquito más grande trabajó, estructurado un poquito en cuatro líneas principales, que era la propuesta que Ione como dinamizadora nos hacía, que era un poco, bueno, pues determinar qué órganos tendría que tener esa red, cuáles serían los principios para entrar, digamos, o qué requisitos, los mismos, para salir, y luego también, bueno, pues qué herramientas un poco utilizaríamos, ¿no? yo empiezo un poco por donde lo hubiera acabado, un poco por qué ha sido ese proceso, yo creo que lo más importante es que ha sido co-construido, es una palabra muy importante, yo vengo de una cooperativa e iniciativa social donde el funcionamiento básico que tratamos es de co-construir, de tratar de tener un poco una estructura que nos garantice una horizontalidad, una participación y un liderazgo compartido, entonces, para mí, sobre todo, yo creo que y que esté abierto, ¿no?, porque todavía está abierto, que ese proceso sea un proceso que ha participado, yo creo que es algo que las entidades en general no solemos tener esa oportunidad, porque vamos igual a una estructura ya dada, ¿no?, entre comillas, una estructura que responde un poco a lo que nos comentaba en el principio, ¿no?, pues, bueno, patriarcal, si lo podemos decir así, no muy horizontal y que no siempre tenemos la posibilidad de participar y construir, entonces, por animaros ya desde el principio antes de contaros un poco la estructura a que es una experiencia un poco diferente en ese sentido, quizás, a la que podamos tener diariamente y, bueno, que independientemente el resultado, ¿no?, de a dónde nos lleve o los tiempos, bueno, pues, que es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, la sesión donde empezamos un poquito a trabajar estos elementos, ¿no?, de gestión, Yone nos trajo una propuesta muy interesante que a mí sí que me gustaría rescatar, era una reflexión que Joe Freeman, que era una politóloga feminista, nos traía, ¿no?, sobre la tiranía de la falta de estructura, ¿no?, en los grupos, que parece un poquito contradictorio, pero un poco lo que nos trataba de decir, tenemos aquí un poco la cita, pero por explicaros un poquito, lo que ya viene a decir es que hay que tratar un poco de conjugar la no horizontalidad, ¿no?, y tratar de tener una estructura de funcionamiento, pues, que no sea, digamos, desde esa horizontalidad, pero tampoco que sea anárquica, digamos, entre comillas, ¿no?, que es necesaria una estructura, porque no hay grupo, digamos, que no tenga una estructura de poder, grupos formales e informales, ¿no?, y vuelvo un poquito a mi experiencia, ¿no?, como lo que os decía, ¿no?, nuestro modelo de gestión en Alinchar es participado, es a través de una asamblea, hay un consejo rector, hay una serie de estructuras que permiten la participación, pero siempre, incluso en lo más informal, siempre hay niveles de poder y a veces no son visibles, ¿no?, por ejemplo, en las asambleas vemos que hay un mayor porcentaje de hombres que hablan, aunque somos un 90, casi 90% de mujeres, ¿no?, llevado más al terreno, no sé, en el grupo de amistades, ¿no?, pues, ¿quién a veces decide, ¿no?, o son quienes igual tienen mayor amistad, bueno, pues, en la familia, ¿no?, ahora que llega la Navidad el efecto cuñadismo este que hablamos, ¿no?, las cenas, de quién monopoliza, ¿no?, a veces, incluso de qué se habla, ¿no?, bueno, ella un poco nos planteaba, pues, esa disyuntiva, ¿no?, que tratáramos de pensar en una estructura que, por un lado, nos garantizara esa horizontalidad, pero sin perder de vista, pues, exactamente eso, ¿no?, que sí que tiene que tener una estructura, lo introduzco un poco porque desde ahí es de donde vienen un poquito esos principios, ¿no?, ella nos aportaba también unas reflexiones de Joe Freeman respecto a qué herramientas, ¿no?, podemos utilizar para garantizar, digamos, esa estructura democrática, nos hablaba, pues, de elementos, por ejemplo, ¿no?, pues, como el sorteo, las tareas compartidas, la delegación de tareas, bueno, un poco esos principios, ¿no?, la rotación de tareas, esto es importante, esto es algo que estamos tratando de experimentar también en un proceso también de cambio un poquito organizacional, ¿no?, y al final la comodidad que a ti te da a quedarte en una tarea donde tú te sientes cómoda, ¿no?, a veces también te puede generar el querer adueñarte un poco de esa tarea, ¿no?, sin maldad ninguna, ¿no?, pero también quedarnos un poquito en nuestra zona de confort, ¿no?, que veis que son elementos que no, yo creo que no es el modelo, ¿no?, de organización igual al que estamos acostumbrados y es donde yo creo que está la novedad y donde está lo bueno, ¿no?, sino que, bueno, garantizar quizás un cambio, ¿no?, de tareas, una rotación permitiendo a todas las personas la participación, a todas las entidades y que todas las entidades se sientan corresponsables, ¿no?, de esas tareas y que creo que ese es un elemento motivacional súper importante, ¿no?, más allá del compromiso que hemos firmado, ¿no?, sino que en la propia evolución tengamos también una mirada activa y también sepamos valorar, ¿no?, las capacidades, ¿no?, que esto también es importante, los nuevos modelos, yo creo, de gestión, valorizar un poco las capacidades que todas las entidades tienen, ¿no?, entonces, bueno, un poquito desde aquí, perdón, bueno, lo que hicimos fue un poco pensar, ¿no?, en qué organismos creíamos que tenía que tener la red, en primer lugar pensamos en la asamblea, porque, bueno, nos parecía, ¿no?, una asamblea en la que todas las entidades que estén en la red participen y que sería además el órgano central, es decir, sería el espacio donde se desarrollen, bueno, pues tanto los deseos como las necesidades, como un poco las principales incluso actividades de la red, ¿no?, por garantizar un poco esa participación, pues, igualitaria, ¿no?, y un espacio, algo al final, un poco inclusivo donde todas las entidades, ¿no?, podamos también tener voz. pero vuelvo otra vez un poquito a Freeman, ¿no?, si que hablan de que quizás lo que necesitábamos era otra estructura que dé un poquito de, no sé si decir coordinación, dinamización, bueno, no un poquito que ayude a estructurar un poquito, sobre todo al principio, ¿no?, que como comentaba Anne, quizás todavía este proyecto pues no está, no nos hemos apropiado, ¿no?, las entidades y entonces que sí que era importante, bueno, pues mantener o tener el grupo motor, ¿no?, un poquito bajo los mismos criterios de los que habíamos sido un poco seleccionadas ahora, que no quiere decir que seamos las mismas entidades, ¿no?, sino a partir de esos criterios que garanticen también un poquito la diversidad, serían entidades que, bueno, pues que participen en las comisiones de igualdad de sus entidades y, bueno, sí que se planteaba, había un poquito de duda y yo creo que es algo que tenemos que ir despejando en las funciones, un poco en el nivel, digamos, que tendría que tener ese grupo motor, ¿no?, si lo que haría sería recoger, ¿no?, por ejemplo, en las asambleas, bueno, pues previamente a las asambleas recoger necesidades, llevarlas allí y que allí se trabajaran, ¿no?, de una manera total o igual en los principios, ¿no?, pues bueno, llevar una serie de temas, una serie de puntos, no sé, para el plan estratégico, para actividades, lo que fuera, ¿no?, que desde ahí se trabajara en la asamblea, bueno, es algo que yo creo que todavía tenemos que despejar, pero bueno, lo importante es un poco esa función, ¿no?, yo creo que sobre todo sería un organismo no tractor, yo creo que es un poco en lo que hemos quedado, ¿no?, ese grupo motor, quien siempre estaría, sería en Macunde, ¿no?, un poco por lo que hemos comentado, entendemos que tiene que ser así, las entidades y luego se planteaba un poco bajo esa idea de la necesidad de la rotación, ¿no?, y de no adueñaros de procesos, pues bueno, pues que quizás anualmente, bien anualmente, pues bueno, que hubiera una rotación, por ejemplo, del 50%, ¿no?, de las personas que estuvieran ahí, que de esa manera se garantizan dos cosas, que no se pierda el sentido, es decir, que se mantengan los saberes, ¿no?, y un poquito la guía, ¿no?, que estemos teniendo la red en ese momento, perdón, y a la vez, bueno, pues garantizamos, ¿no?, la renovación, ¿no?, que esto es importante, ¿no?, y es algo que yo creo que la red nos ha aportado también, ¿no?, sobre todo en las entidades que puede parecer que llevamos igual más trayectoria o por estar en un sector social tenemos más conocimiento, pero sí que es verdad que llega un momento que tú te sientes un poquito estancada, ¿no?, y además si eres una entidad grande dices, oye, ahora no sé para dónde tirar y no encuentras a veces, ¿no?, dónde mirar. A veces entidades que acabáis de empezar pues traéis también una, no sé si es una frescura o estáis menos cerradas o menos cansadas, ¿no?, en este trabajo y es una aportación súper válida, ¿vale?, y lo digo esto porque es importante también animar, que a veces nos frena un poquito el miedo, esto es algo que, de lo que hablaba yo, Freeman también, ¿no?, que no tengamos miedo a experimentar, entonces que no tengamos miedo a participar por pensar que llevamos solo un año participando, tenemos solo nuestro primer de igualdad y que no tenemos nada que aportar, ¿no? Yo creo que todas las personas y todas las entidades tenemos mucho que aportar en la red y esta experiencia del grupo motor así nos lo ha demostrado, ¿vale?, entonces estos dos órganos, digamos, ¿no?, que estarían ahí de manera más o menos permanente y después lo que planteábamos, ¿no?, por ampliar también un poquito la capacidad de abordaje, ¿no?, de la red era la creación de tales, ¿no?, de grupos específicos que en un momento dado, bueno, pues se pudieran crear tanto por intereses, ¿no?, que puedan aparecer, pues no sé, igual las entidades de, ¿no?, que sean del sector igual más masculinizado, pues bueno, les interesa trabajar las masculinidades, ¿no?, no lo sé, por poner un ejemplo y crear tales específicos o igual por necesidades que pueda haber, pues más urgentes o, no sé, hay que hacer acciones para el 25N, ¿no?, bueno, pues a ver qué entidades en este momento estarían más dispuestas o posibles, ¿no?, y ahí sí que podrían entrar, ¿no?, lo que nos llamamos stackholders, que bueno, que sean grupos de interés, ¿no?, que en un momento dado no pertenezcan a la red, pero que entendamos que por interés, ¿no?, y por capacidad también igual de multiplicar alguna de las acciones o estrategias, pues bueno, que tuviera especial interés en que entraran, ¿no?, bueno, un poco en el propio funcionamiento, me he pasado ya las, todas, vale, bueno, un poco en el funcionamiento, ¿no?, de cómo entrar en la red, bueno, planteamos varias opciones, pero bueno, creo que la que al final era la más viable, ¿no?, y la que tenía más sentido es que fuera ágil y el planteamiento era un poco a través del espacio web, ¿no?, de un espacio web, bueno, pues que hubiera pues una lectura un poco, ¿no?, del compromiso de los principios, una firma, ¿no?, y que automáticamente, pues bueno, esa entidad entraría en la red. Algo que nos parecía también importante y salió a la luz en ese proceso era que quizás sería bueno hacer un poco un acompañamiento, ¿no?, a esas entidades que acaban de entrar para no perder un poco esa perspectiva de cuidado, ¿no?, también de que somos una red de apoyo y también de cuidado, ¿no?, y que una entidad no se vea de repente, bueno, pues sola, ¿no?, o al principio no sé qué hacer, de repente no, tengo mucha información, no sé en qué punto estamos. Entonces, bueno, no sé si hemos terminado tampoco de decidir, pero planteamos que igual fuera una entidad del propio Grupo Motor o una entidad que ya llevara, pues no sé, más de un año, dos años, que tenga un poquito un bagaje y que ejerciera un poco ese madrinado, ¿no?, y ese acompañamiento a través también, ¿no?, pues de reuniones al principio, pues igual con el Grupo Motor, con el Macunde, que le pudiéramos facilitar, pues, información, un dosis de entrada, un poco de qué estamos haciendo, pero bueno, un poquito esa sería la vía, ¿no?, en los momentos de entrada, pues bueno, igual las candidaturas, ¿no?, a lo largo del año estarían abiertas, pero bueno, que quizás sería conveniente que sea en un momento, ¿no?, del año donde, digamos, que se haga esa formalización, digamos, presentación, también de las entidades, ¿no?, que podría coincidir con, pues bueno, con un día como hoy, ¿no?, que estamos presentando también a la entrega de las placas, a las nuevas entidades. un poquito desde ese proceso. Creo que no me dejó nada de funcionamiento de entrada. Bueno, ahí hablamos también de los motivos, ¿no?, digamos, de salida. Uno es claro, o sea, que la entidad quiera salir de la red, ¿no?, otro sería, pues bueno, que pierda el reconocimiento, ¿no?, como entidad colaboradora. Y otro sería, bueno, un criterio, que habíamos puesto al final de materialización del compromiso, ¿no?, es decir, bueno, pues que mínimamente, pues que por lo menos esté en un 70%, ¿no?, de las reuniones que se puedan hacer. Aquí, bueno, en el Grupo Motor se me ha olvidado decir que lo que planteábamos era que por lo menos hubiera una reunión trimestral, pues porque entendíamos que si tiene que ser un organismo, ¿no?, que agilice, que dinamice y que, bueno, pues es más normal, ¿no?, que haya más reuniones. Y luego en las asambleas, bueno, pues hablábamos de dos, luego quizás alguna, o sea, un poco en función de las propias necesidades, ¿no?, que existan. También hablábamos de favorecer que igual tampoco sean 100% presenciales, que quizás pudieran ser virtuales, ¿no?, también un poco por garantizar, decíamos, ¿no?, la partida. Siempre con esa mirada un poco de, bueno, que una entidad que sean cuatro personas no pueda perder la capacidad igual de por no ir a esa reunión, pues perder, ¿no?, un poco. Y estos eran un poquito los elementos que entendíamos, ¿no?, que quizás quien quiera salir, bueno, pues que fuera a través de una carta, ¿no?, que se explicara y, bueno, en el caso de que se viera que esa entidad igual no estuviera participando, bueno, pues promover quizás un contacto con la entidad para ver un poco qué es lo que está ocurriendo, si es porque los intereses ya no van a acorde, si es por imposibilidad y, bueno, ya hay un poquito un poquito valorar, ¿no?, vale, y no sé si me dejo algo, vale, otra cosa importante también en el funcionamiento de de las estructuras, digamos, que haya, bien en la asamblea, el grupo motor o los grupos específicos era en la rotación también de roles, ¿no?, que haya unos roles y que estos roles no tengan que ver con tu tarea, ¿no?, sino que garantizando un poquito, y vuelvo otra vez al cuidado, ¿no?, y atraer un poquito el modelo que yo creo que el feminismo ha traído, y nos ha aportado de tener en cuenta el cuidado, de tener en cuenta a la persona del centro, bueno, pues que no caigamos tampoco en esas dinámicas, ¿no?, de, bueno, de esa reunión empieza con un orden, con un acto, bueno, un poco eso, ¿no?, sino que quizás, bueno, pues que haya personas, ¿no?, unos roles, digamos, que se repitan en las reuniones aunque no los tenga la misma persona de quién cuida, ¿no?, quién cuida de que todo el mundo participe, quién cuida de que todo el mundo si no quiere no participe, de cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿no?, que también son elementos que yo creo que son diferenciales pero que también ayudan, ¿no?, al final a rentabilizar también esa participación, ¿no?, y, bueno, por último, hablar un poquito de las, ¿no?, de las tres, de los, de los, de los elementos, un poquito herramientas que consideramos que la red va a ampliar, que, bueno, pues ya hemos hablado, ¿no?, de los órganos de asamblea, grupo motor, tales, el blog, que es el blog de Baisarea, ¿no?, como espacio un poquito de difusión, de compartir experiencias, luego, pues, jornadas externas que en un momento dado podamos realizar o para difundir la red o, bueno, pues para, o participar en jornadas estructurales, medios de comunicación también, ¿no?, difundirnos un poco desde ahí, realizar una memoria, nos parece importante, planificar y evaluar y mejorar, ¿no?, estar un poquito en ese ciclo, facilitar quizás un email para compartir documentos, participar también un poquito en redes sociales, en esa labor de difusión, bueno, tableros virtuales, ver un poquito, ¿no?, para ver un poquito el avance y, bueno, yo creo que todos esos elementos, ¿no?, y nada, ya por último, pues animaros, si hasta ahora no nos hemos convencido, pues bueno, daros otra vez, ¿no?, ese empuje para que participéis del proyecto, comentaros que estamos en, también en periodo un poco de recibir aportaciones hasta el 1 de diciembre de las entidades que están en Baisarea, ¿vale?, de lo que hemos estado trabajando, entonces, el 1 de diciembre, digamos, que cerraríamos un poquito ese proceso e iniciaríamos la firma del compromiso por parte de las entidades y desde ahí pues hasta el infinito y más allá. Gracias. Aplausos Aplausos Bueno, un non a todas. Lo que tiene a hablar la última es que más o menos la mitad de lo que iba a decir se ha ido diciendo ya, sobre todo teniendo en cuenta que la ponencia inicial ha hablado mucho de lo que me toca hablar a mí, que es la herramienta, porque es una herramienta de análisis de la cultura organizacional igualitaria. La herramienta es ese producto propio, o sea, producto de elaboración propia de la red Baisarea que ya presentaba Ane al principio. ¿Por qué un producto propio? Yo creo que aquí hay dos vertientes. Una se ha desarrollado muy ampliamente en la primera intervención, que es que se trata de un producto valioso en sí mismo, es decir, es una herramienta que va a ser de utilidad para las entidades. Pero tiene una segunda vertiente también que para nosotras tiene mucho interés, que es la visión más estratégica, es decir, no deja de ser una forma de que trabajemos en red y que avancemos en el trabajo en red todas las entidades, empresas, etcétera, que somos parte de Baisarea o podemos llegar a serla. Al final no dejamos de ponernos cara, conocernos, que ya es bastante, y al final yo creo que se entrelazan mucho lazos y se unan esfuerzos. Al final nosotras, yo también, igual que Arantxa, vengo del tercer sector social. Para nosotras el trabajo en red está en nuestro ADN, pero no sé si en el mundo empresarial es tan habitual, o por lo menos tiene una dimensión diferente. Nosotras lo hemos mamado, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde viene la idea? Ya lo ha dicho, Ané. En el grupo Experticia que se desarrolló el año pasado, en 2016, surgió la idea de elaborar este producto propio de la red y el tema que se eligió fue la cultura organizacional igualitaria. ¿Por qué? Porque es la base de todo, porque es la estructura, porque ahí están las creencias, las normas, los valores, el sustrato sobre el cual se va construyendo todo lo demás. Entonces, yo creo que la idea es clave y ha estado desarrollada también en la primera intervención. O sea, si abordamos aquí, vamos a hacer algo bien construido y con sentido. No vamos a introducir herramientas, satélites, que al final carecerían de una estructura con menos sentido. Me falta aquí una… Bueno, me falta una exposición aquí, pero no pasa nada. Lo que os quería contar era un poco también desde nuestra propia experiencia. Yo trabajo en SUBIECHE. Ané comentaba en la presentación. Nosotras trabajamos en el tercer sector social, somos una entidad que trabaja atendiendo a personas que están en situación en riesgo de exclusión social. Entonces, históricamente, para nosotras, el tema del género siempre ha sido algo, no sé si inherente, pero desde luego ha estado muy presente en nuestro día a día. Desde hace muchísimos años lo teníamos como algo muy transversal. Hacíamos actividades, éramos reivindicativas, de alguna manera nos lo hemos creído siempre mucho. Y aún así, llegó un momento en nuestra historia que vimos que teníamos que hacer una reflexión, que teníamos que parar y decir, vale, ¿por qué estamos haciendo esto? Y estábamos haciendo eso porque había una serie de personas con mucho interés en moverlo. Y vimos que eso no podía seguir siendo así. Es decir, que eso tenía que… La apuesta de la entidad por la igualdad tenía que pasar a ser parte de la cultura de la entidad. Es decir, que independientemente de qué personas estuvieran en según qué puestos, la entidad iba a apostar por la igualdad. Entonces, esa es la reflexión que nosotras hicimos en nuestro momento. Y yo lo traigo aquí porque creo que tiene mucho que ver con lo que ha llevado a la red a elegir precisamente este tema para empezar a trabajar. El proceso se inició en 2016, como decíamos, y en 2017 se han ido dando distintos pasos. Hubo un encuentro presencial, que aquí empezamos a conocernos, trabajar en grupo, ponernos cara. Y recibimos una ponencia que la impartió Silvia de Gregorio Echevarría. Ella es la responsable de género de la coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi. La coordinadora de… Bueno, las ONGs de Desarrollo en general en cuestión de igualdad siempre han sido pioneras. Y fue una ponencia súper interesante. Habló muchísimo precisamente del tema que nos ocupa, de la cultura organizacional y planteó un montón de cuestiones que cada entidad a sí misma nos podríamos ir preguntando para ver cómo estamos y ir detectando esas brechas, esas desigualdades en el propio ADN de nuestras entidades. En ese mismo encuentro ya se nos planteó esto, que es la propuesta metodológica. Al final es un cuadro que se nos ofreció a todas las entidades de la red, no solo las del Grupo Motor, ir participando, ir rellenando entre todas. En ese mismo encuentro se fue empezando a rellenar y a partir de ahí luego cada una se llevó los deberes a casa para utilizar esa plataforma online para poder seguir haciendo nuestras propias aportaciones. Las herramientas esas son, en la primera columna, no sé si se ve desde allí, aparecen cinco categorías, que son las cinco categorías base de la cultura de las entidades, lo que está, lo que decíamos antes, en el sustrato, el lenguaje, la estructura profunda, luego lo desarrollamos. Y en la parte de arriba dos elementos para ir analizando para cada una de esas categorías, las claves de análisis de desigualdad de género y las herramientas posibles. Como decía, aparte de ese momento en el que nos encontramos todas, cada una hizo sus aportaciones a través de las comisiones de igualdad de cada empresa o cada una con la metodología propia y se llevaron a cabo esas aportaciones. Algún dato de la herramienta. Lo que es importante decir de esta herramienta es que no es una herramienta de intervención, es decir, que es diagnóstica. Nos situamos en el momento cero, por decirlo de alguna manera. Lo que va a hacer la herramienta es ayudarnos a detectar desigualdades en la cultura organizacional de las entidades o de las empresas a las que nosotras pertenecemos. Es decir, no es de intervención, estamos en ese momento inicial. Es una herramienta que es adaptable a la realidad de cada una de las empresas, sirve para cualquiera y, además, favorece la participación de la plantilla y puede ser usada para toda la plantilla y por toda la plantilla. Las categorías, aquí ya lo vemos mejor, que se recogen en esa propuesta metodológica que decíamos que era la base, son estas. La comunicación, los valores y creencias, los rituales y las normas de actuación, los símbolos y la resolución de conflictos. En un primer momento, por lo que ya os he dicho, hicimos las aportaciones vía online y por cada una de esas categorías, estas dos cuestiones. Es decir, teníamos que ir viendo cuáles serían las claves que entendemos que tienen que ser esenciales para el análisis de las desigualdades de género y cuáles serían las herramientas o las metodologías para realizar ese análisis. Y en un segundo momento, lo que se hizo fue, las compañeras de la Averría, la asistencia técnica, sistematizaron todas las aportaciones que habíamos ido haciendo, todas las entidades y luego nos han dado una última devolución para hacer un contraste. Es decir, y ese es en el momento en el que estamos ahora. Esto es a modo de ejemplo. Es decir, de las cinco categorías que vemos aquí, para que nos hagamos una idea de exactamente lo que estamos hablando, porque muchas veces es cierto que aunque intentamos, como decía Lourdes, evitar el lenguaje técnico, muchas veces caemos en el lenguaje técnico y no todo el mundo está tan acostumbrado a utilizarlo, venimos un poquito a tierra. En el momento en el que estamos ahora, eligiendo una al azar de esas categorías, que podría ser la de la comunicación. Lo que hacemos es analizar si el uso del lenguaje y las imágenes en espacios y soportes formales e informales contribuye a visibilizar mujeres y hombres y a no reproducir estereotipos del género. Entonces, por ejemplo, las claves de análisis a las que hemos creído, hemos llegado al consenso de que en principio tendrían que ser utilizables. Por ejemplo, en qué momento o con qué soporte se utiliza el lenguaje no sexista en cada una de nuestras entidades, oral, escrito, en imágenes. ¿Quiénes se preocupan en mayor medida de que su uso sea real en todos los ámbitos y en todos los espacios? ¿La estrategia de comunicación tiene presente la diferente realidad de hombres y mujeres en la plantilla? ¿De la clientela? ¿Se identifican estereotipos de género tras expresiones o mensajes informales que la entidad utiliza de manera cotidiana? ¿Chistes, etcétera? Esas serían las claves de análisis. El otro elemento a valorar, las herramientas, las metodologías para análisis. Aquí hacíamos en esta categoría una doble distinción, la comunicación formal y la comunicación informal. Respecto a la comunicación formal, analizar la estrategia para la evaluación en diferentes niveles, utilizar diferentes plantillas según el tipo de comunicación evaluada y luego, que esto es súper interesante, designar personas encargadas de la observación, de la realización de ese seguimiento y de ese análisis. Y respecto a la informal, lo mismo. Recopilar ejemplos publicados en prensa y redes y contrastar con grupos internos sobre si se dan en la entidad, en qué momento se dan, etcétera. Entonces, esto es un poco a modo de ejemplo. Supongo que esto… Bueno, tenemos acceso a… Creo que está colgado en el blog, tengo ahora la duda. Está ya colgado de todas las categorías, ¿no? Y si no, lo va a estar porque para eso está hecho. Vamos. Pero bueno, sin entrar tanto en la cuestión técnica, al final lo que yo creo que es importante y que si nos quedamos con esta idea más que suficiente como síntesis de la intervención, es un poco eso. Que al final lo que queremos es trabajar juntas, caminar un poco en la misma dirección, ir hacia lo mismo y remover lo que creemos que es importante, que al final es esa cultura organizacional de cada una de nuestras empresas.